Y me parece que la foto de la Mala Leche, yo no sé si la tenés, salió hace años en la revista La Semana, esta foto, que muchos no conocen la verdadera historia. Tanto la conocen que vos te equivocaste ayer y hoy, también diciendo lo mismo que decían ellos, que la foto fue tomada en la ESMA. Y no fue buena, a ver, aclaremos esto. La pavada de diferencia. De diferencia, de pavada. Bueno, yo indudablemente hablaba por lo que hablaban, nunca tuve oportunidad ni les pregunté por este tema, y la verdad ni me acordaba. Esto surge cuando, a partir de la democracia, aparecen todos esos pasquines que duraron menos que un pedo en un canasto. Que sacaban fotos de desnudos y escándalos y cosas. Y salió una revista que se llamaba Libre. Ah, Libre. ¿Tal vez se acuerdan? Libre, sí, claro. Salió una tapa, esta foto, que es una foto tomada, ¿vos querés que te cuente la historia? Obviamente. Primero, nosotros trabajábamos en Canal 13. Los canales estaban manejados por las Fuerzas Armadas en ese momento. El canal 13 se lo manejaba la Marina. Y el director era Agulleiro. ¿Vos lo conocés? Héctor Agulleiro. Héctor Agulleiro. Era el director que había puesto la Marina a manejar el canal 13. Un día viene y nos dicen, tienen que ir a Puerto Belgrano para hacerle un show a 4.000 soldados que estuvieron a Malvinas. Habían terminado. Además, sí, tienen que ir. Tienen que ir. El lunes, el día de descanso, porque estamos haciendo teatro además, y hacíamos la peluera todos los días, creo. O sea que el único día que teníamos de descanso, teníamos que ir, por supuesto, a Don Orem. Y nosotros, y todos los canales. Y además con muy buena onda, porque era exactamente hacer un show gratuito para 4.000 excompetientes. Pero era tipo orden, tienen que ir. No era, che, muchachos. Con invitación y una contratación. Claro. Pero además estaba bueno ir a hacer un show para los combatientes. Yo lo hice con mucho gusto. Además. No, no, no. Yo lo hice con mucho gusto. Claro, por eso te digo, no. Entonces, ¿en qué año fue esto? Disculpe. 83. O sea que era el final de lo que se llamó el proceso militar y que comienza la democracia. O sea, fue para los combatientes de Malvinas. Sí, sí. Ahora. Ahora, es más, cuando yo estaba en el escenario, que fui un poco el maestro de ceremonias de todo el show, yo tenía adelante, pegados en las primeras filas, muchos chicos en sillón de ruedas, a los chicos les faltaban piernas, brazos, estaban heridos. Porque eran heridos sobrevivientes de las tierras Malvinas. Claro. Después de eso estaban en sillas los capangas, no sé cómo llamarlos, de alto rango. Y después, todo alrededor, que era como un galpón, ¿no, Rolo? Sí. En gradas, pero altísimas. Todos los chicos, ahí, que vos te acordás, Rolo, que yo hacíamos el esquema, obviamente, de la Tana, fachamos el reportaje. Y yo digo, Rolo, vos no te preocupes, no te asustes. Digo, cuando viene la parte de sacarme el tapado, yo me voy a bajar del escenario y me lo voy a sacar, pero en el pasillo, en el fondo. Porque yo vine a laburar para todos esos, no para estos. Es verdad, Rolo. Es cierto. Y me levanté y cuando yo me saqué el tapado de piel, estaba en el fondo y todos estos de rango, no sé cómo llamarlos, todos tuvieron que hacer así y darse vuelta para mirarme a mí. Mirá la gran diferencia, que digan eso, a que yo me acosté con un militar. A eso iba. Porque está bien que la explicación... Esa era el tigre de la costa, en ese momento ustedes ni sabían quién era. Además nos sacamos fotos con cien tipos. Seguro. Porque esas fotos son sacadas en un portaaviones, era, ¿no? Sí. Que es donde nos dieron a nosotros los camarotes para que utilizáramos de camarín. De camarín. A nosotros estaba Mariquita Gallegos, estaba el Pato Carré, estaba el Chango Nieto, Los Ángeles del Mid. Éramos un montón, porque cada canal le había mandado un grupete de gente. Y nos dieron los camarotes para que ahí nos cambiáramos, por supuesto, no me iba a ir en bikini desde acá a allá. ¿En Pio Gallegos era? No, en Valladolid. No, en Valladolid, no sé yo, ni sé dónde era. Y después de eso, cuando terminamos el show, nos vamos a cambiar, nos dicen, bueno, les vamos a servir una pena, un agazajo, un agradecimiento. Ahí, que era un lugar también dentro del barco, encantado, mucho gusto, muchas gracias, una foto, pues sí, cómo no. Sí, cómo no. No, mirá yo, que la foto de la platapa era yo, con la gorra de Costa, yo obviamente no sabía ni quién era. Mirá, si yo voy a saber quién era, voy a sacar la gorra y me la voy a poner. Si vos se me decís, perdón. Pero escuchá. No sabía nadie lo que pasaba. No, nadie, ninguno. No sabíamos que era Costa, no sabíamos que existía. Por ahí me dijeron el capitán de Costa. No sabíamos lo que pasaba en la ESMA, porque no nos hagamos los tontos. ¿Quién sabía algo de lo que pasaba? Ahora, eso lo dije yo ayer en otro programa, ¿no? ¿Qué me estamos diciendo? En ese momento si hubiera sido por eso, que si trabajaste para los militares. Pero entonces el país se quedaba sin gente. El último que apagara la luz y cerrara con llave ceiza. Acá hay algo más fuerte, me parece que a vos te debería haber caído una patada en el hígado. Yo me quedé sin laburo después de eso. Ah, te trajo consecuencias. Y yo después de eso no laburo. Yo estuve amenazada por el capitán de Costa. La llamaban a mi mamá, que hoy en día, gracias a Dios, la tengo viva, vieja, te mando un beso. Llorando, estábamos haciendo temporada en Mar del Plata. Y me la llamaban mi mamá para decirle, supuestamente era el capitán de Costa, porque le decía, señora, yo tengo muchos en la zanja. A mí una más no me hace nada. Me cortaban la luz de noche, me tiraban gomas prendidas con fuego a la noche en mi casa de Mar del Plata. ¿Pero que vos hablaste del tema en esa época? No, porque pensaron que esas fotos las vendió alguien que estaba dentro del barco. Ah, se pensaba que vos sabías. Y yo había llevado cámara. Ah. Pero yo no me saqué mi propia foto. Claro. ¿Entendés? Y yo viajé a Buenos Aires un lunes, cuando salimos todo esto, para buscar las fotos que yo tenía, que eran las del show, donde yo había traído las fotos del show, no había adentro. Los chicos hasta el fondo y todo eso. Pero el que vendió las fotos fue uno, seguro, creo, o de los militares, o de los mozos, o de los artistas que fuimos. De cualquiera. Se corrió el rumor de quién era, yo jamás lo voy a decir, porque eso lo va a desmentir. ¿Va alguien famoso? Pero es una de las personas que estuvo ahí, que jamás salió a decir, yo también estuve. Luis Arrolo y algún otro fueron los que dijeron... Sería bueno que lo diga, ¿quién es? No, ni lo diga ni me lo busqué, porque no me vas a encontrar. ¿Es un hombre o una mujer estamos hablando? Un hombre. Un hombre. El elenco de ustedes, ¿quién era? Por lo que vemos en la foto, es Brozky, Rolo, vos, Cheruti, ¿quién más estaba? Cheruti, y no recuerdo. Y todo lo que nombró ella, pero no eran del elenco nuestro, eran de canales. No, eran de otros canales. Los Ángeles de Smith, y había más, que no me acuerdo. Ahorita Gallego. Este, había algunos más conocidos, otros menos conocidos, había de todos. Pero, Tana, digo, ponémelo a las palabras, yo creo que va más allá, porque buscamos otro video en el programa de la Madre Plaza Mayor, donde aseguran tener fotos, no solo las tratan de putas, sino que además dicen que tener fotos... Pero que las pongan. Yo decir que no encuentro, porque bueno, lamentablemente mi abogado, que iba a empezar después de un tiempo, cuando se calmó todas las acciones legales, falleció, y quedaban en su caja fuerte las fotos, que yo tenía estando en el escenario, estando atrás con toda la gente, con todos los muchachitos, además, yo he recibido hace años llamados de muchachos que estaban en ese momento, diciendo que ellos estaban, que si me querían, que los llamaran, que hablaran con ellos, porque ellos los habían sido partícipes de ese show. Es terrible lo que dice esta mujer, es terrible, porque además, perdónenme que por ahí hablo demasiado, suponte que no es así, y no tengo por qué jurar, ni voy a jurar, ni digo, yo digo mi verdad, yo digo la verdad, es la única verdad. Esto es que yo tengo una, la señora tiene otra y vos tenés otra, yo digo la verdad. Yo no tuve relaciones con ningún militar nunca en mi vida, ni antes, ni en la época del proceso, ni ahora. Y sí, a los 22 años, que era lo que yo tenía, hubiera tenido una relación con un militar, donde nadie sabía lo que pasaba, perdón, qué tenía de malo en ese momento, ¿no? Y hubiera tenido una relación con un militar en ese momento. ¿Cuál es el problema? Perdón. Terrible cuando después te enterazos y estás saltando de eso, es otra historia. De todas maneras, a ver, hay algo que yo quiero decir. Creo que en esa época, Rolo, ya, estamos hablando del 83, ya sabíamos. Ya sabíamos lo que, sí, Rolo, ya sabíamos. A ver, no los estoy juzgando, no estoy diciendo para que nos pasemos todos. No, 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 yo no fui obligado. Acá me parece que lo grave no es esto. Digo, más allá que uno podía saber, fueron a hacer un acto... Perdón, los políticos viajeron a la Malvina. Pero, perdón, ¿cuándo era la Malvina? ¿Dónde estábamos fondo? En los boliches. Pero, pero... Bueno, íbamos a bailar y a ver, estamos juntando fotos para la Malvina. Acá lo grave, Noemí y Rolo, es otra cosa, es que ellos se hable del otro lado de haber sido cómplices de esto, y no solo cómplices políticos, sino casi sexuales, a hablar de ustedes. Como que ustedes eran un poco... Esto decía... A ver, vamos a escuchar. La policía y el servicio penitenciario son la lacra más grande que tiene esta sociedad. Lacra, lacra. Para justificarse matan, para justificarse arman y siguen matando pibes. De eso en la marcha no se habla, porque claro, la gente pili, 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 y en el pico de Susana y de la Moria y de toda esta basura de gente, hay que matar, hay que matar, la pena de Monartes, se instaló, instaló la prensa, además de dos vedettes, entre comillas, que un día yo voy a contar todas las vedettes que se acostaron con los milicos. Lo voy a contar por la televisión. Tenemos fotografías, no es mentira, no es un invento de las madres de Plaza de Mayo. Nunca lo contamos porque no nos parecía importante, pero como ahora tomaron tanto renombre y tienen como prestigio, entre comillas, para que todo el mundo opinen si tienen razón o no tienen razón.